Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, Algunas Ideas. Mi nombre es Nancy y bienvenidos a todos aquellos que son nuevos. Bueno, el día de hoy les voy a dar un tip acerca de qué hacer con cremas, que muchas veces nosotros compramos cremas, ¿verdad? Que sabemos que son muy buenas para el cutis, para la cara, pero desafortunadamente si tienes la piel muy sensible, delicada, o que tiendes a tener acné, pues no le van a caer bien a tu piel. Entonces, ¿qué haces con ellas si ya pagaste dinero por ellas, verdad? Obviamente no las vas a tirar y pues no las vas a tener ahí guardadas tampoco, porque pues no benefician a nadie. Entonces les voy a dar un buen tip de qué hacer con ellas. Miren, aquí les presento tres cremas. Obviamente hay diferentes cremas, pero yo les voy a presentar estas que son las que llegué a utilizar y que no le cayeron para nada bien a mi piel. Sé que son buenas marcas, porque pues muchos de ustedes me las han recomendado y también pues de la familia y así, ¿verdad? Que dicen que son buenas marcas lo que es el Clinique y la Olay. Ok, traté dos diferentes versiones de Olay porque pensé que a la mejor era, al cambiarla iba a ser mejor para mi cara, pero desafortunadamente las tres me sacaron acné. Entonces dije, no las voy a tirar. Lo que pueden hacer entonces, como tienen muchas vitaminas y cosas que son muy buenas para la piel, lo que vamos a hacer es entonces aprovecharlas para las manos, porque saben que las manos pues es parte de nuestra piel, ¿verdad? También entonces igual se reseca, igual se maltrata, pero lógicamente no va a crear acné en tus manos. Entonces vas a poder tener los beneficios de las cremas que tanto te gustan y que sabes que son buenas en tus manos para que ayude también a rejuvenecer lo que es las manos. Puedes utilizar una noche una y otra noche otra, no sé, pero digo, ese es un muy buen uso para las cremas que no queremos desechar y que sabemos que son buenas, pero para nuestro cutis pues no, ¿verdad? Bueno, entonces como les digo, van a tener los mismos efectos, pero en sus manos, ¿verdad? Y obviamente pues no les va a sacar este granitos, entonces son muy buenas para las manos, para que no las tiren. Esa es una idea que yo les doy por si ya invirtieron dinero en cremas caras. Estas pues no son muy caras, pero yo sé que hay algunas marcas que son mucho más caras y que pues da tristeza no poder utilizarlas porque pues te hacen mal en la cara. Bueno amigos, espero que este video les sirva, en verdad es un tip que yo les doy, eso es lo que yo hago con esas cremas que pues desafortunadamente no puedo utilizar en mi cara, entonces las utilizo en mis manos. Espero que les sirva este video, de ser así no olviden compartirlo, darle like, suscribirse, los espero para la próxima. Hasta luego.